o a través del whatsapp más 54 911 38 05 29 94 también recordarles que a las 14 comienza Radiomanía Menudo con la conducción del señor Alex Martínez y después Menuditis Fans Club Dicho todo esto, vamos a ir a el desde casa íntimo Muy buenas tardes, aquí comenzamos otro íntimo desde casa Hoy tenemos como invitada a la co-conductora de desde casa la señorita Paloma Val Muy buenas tardes Paloma Hola, ¿cómo le va Patito? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia que nos está escuchando y a toda la gente que nos está siguiendo Bienvenida a este desde casa íntimo que es un lugar para compartir y conocer así que vamos a saber algunas cosas tuyas no solamente yo, sino también las personas que nos escuchan Hasta que llegó el día, ¿no? Y se hizo Hasta que llegó el día y se hizo, así es Finalmente Y vamos a comenzar preguntándote si ser hija única te favoreció en algo Yo siento que sí, todo es para una, ¿no? Dicen cuando sos hija única Sí También es feo porque como que no compartís nada no tenés lo que es el don de compartir con otra persona El que sabe que es hijo único sabe que es así ¿Cómo fue y es la relación con tu madre siendo hija única? Y es un tira floje Nos queremos mucho, pero hay peleas, hay discusiones pero bueno, es cuestión de sobrellevarlo lo más que se pueda Por algo yo vivo aparte, vivimos ambas en casas separadas, en el mismo terreno Pero bueno, hay que estar Es soportarse, digamos Es soportarse, tolerarse Bastante ¿Y sos adicta al celular? Sí, muy adicta Muy, muy, muy No puedo dejar el celular Si yo salgo de mi casa y veo que me olvido algo Si me olvido del celular, vuelvo Si dices que me bajo el coltillo, vuelvo con el celular ¿Volvés a buscar el celular? Vuelvo, sí, sí, sí No puedo estar con el celular Me despierto, lo primero que hago con los... Bueno, me despierto es ver el celular Veo todos los mensajes Me voy a acostar, lo mismo Es una cosa de una adicción tremenda No me deja hacer nada, pero bueno Te vas a ser autodependiente Es feo por un lado, pero bueno A veces puedo ver una serie completa porque estoy también pendiente del teléfono ¿Podés hablarme de tu niñez? Una crianza con mis abuelos Que ellos fueron como la imagen de padre y madre En vez de que también tuve mi madre presente, ¿no? En todo momento A la falta de un padre, como que hay media familia, ¿no? Y siempre, bueno, la familia de los que eran mis abuelos Siempre eso hace un poco... Claro, bueno, porque contémosles a las personas que están escuchando Que no saben que vos perdiste a tu papá desde muy chiquitita Tenía cuatro meses Es decir que no tenés ni registro de tu papá No Más que por fotos Más que por fotos y por todo lo que me cuentan mi familia ¿Y cuánto te costó llegar a ser paloma? Y fue un momento de transición Que en esa época tan complicada Fue muy difícil No es como ahora, ¿no? Que te das media vuelta y decís yo quiero hacer esto Fue un paso a paso Constante Y también dependiendo de mi familia Dependiendo lo que yo sentía en ese momento Lo que quería hacer Lo que no me gustaba Y fue una lucha constante en mi cuerpo mismo En mi mente Estaba en una revolución Tenía muy poco apoyo de personas Y bueno, con las pocas personas que yo estuve Que me apoyaron Pude ser quien soy ¿Sufriste destrato por querer ser quien sos? Sí, absolutamente Todas hemos surgido de estas torres No como las de ahora Tienen todo el camino libre, distinto Es decir, ¿vos sentís que ahora todo es mucho más fácil que hace 20 años atrás? Totalmente Hasta para ir a un colegio Ahora hay más acceso En los hospitales no hay el cuidado que había antes para la comunidad nuestra La gente es un poco más inclusiva ahora que antes no lo era Le hacían a un lado rotundamente Ahora hasta pueden acceso para trabajar Sí, que eso está muy bueno Que antes no existía Vos tenías un currículo impecable que te rebotaban Claro, y eso es importante La inclusión y el poder trabajar en lo que te gusta Y en lo que sabés La condición sexual no implica que no estés preparada para hacer algún trabajo No Porque podés tener un buen currículum Mejor que el de una persona heterosexual Y quizás no te dan el trabajo por la condición Por la condición, claro, exactamente Sino por la condición sexual porque la mirada del otro siempre es como muy prejuiciosa El prejuicio y todo eso siempre reina absolutamente en eso ¿Estás en un estado civil óptimo? ¿O esperando un nuevo amor? Y mira, creo que uno nunca renuncia a la oportunidad de volver a enamorarse Si bien estoy pasando una etapa Lo puedo decir, ¿no? De una separación reciente Es como que en este momento no estoy como para especular O pensar en volver a estar con alguien Creo que en este momento no quiero estar con alguien O sea, a nivel pareja A vos te referís, ¿no? Claro Vivir un momento, disfrutar Disfrutar, pero no disfrutar sexualmente Sino disfrutar de la vida misma Disfrutar de mi familia, de mis amistades Que dejé mucho de lado por estar en pareja Disfrutar sobre todo Eso es mi objetivo Que algún día llegue otra persona Y nunca digo nunca Podría ser Pero no es mi aspiración No es como esa gente que No como pensaba yo antes Que decía, ay, quiero envejecer Con alguien a mi lado Y que, no Creo que lo mejor que me dejó esta separación Es la experiencia Y decir, el próximo con cama afuera Claro, porque viste que a veces Fantaseamos o soñamos con ese amor Con ese amor de novela Que es para toda la vida Que es nuestro amor solamente Eso era como una ilusión de joven Que uno puede decir Que te ilusionas de joven Y vas para ese lado Claro Después que maduras Y vivís experiencias Te das cuenta que la vida No es solamente ser el papel de Susanita Exactamente Bueno, aparte de esa experiencia Que vos decís Que te dejó de no De no querer por el momento Estar enamorada O Estás abierta al amor Pero digo De enamorarte ya de alguien Que eso nadie lo puede predecir Porque cuando llega, llega Pero digamos que estás En este momento No tratando de enamorarte Evitando Evitando Ahí está esa palabra Vos hablás con uno Siempre de propuestas Siempre de tentaciones Siempre estará alguien Que te habla suave el oído Y como que vos decís Uy, qué lindo para novio, ¿no? Pero después caes en la realidad Y decís no No porque Porque es una gran mentira De parte del otro Porque busca un propósito Y aparte Yo no estoy apta Para estar en pareja Con dos meses de separación Creo que es ideológico Estar en este momento Con alguien Pero sí Con alguien Para tener buena onda Pasar el rato ¿No? Pero nada comprometedor Nada que te comprometa A estar metida en tu casa Atendiendo a alguien No Para tener a alguien A verle la ropa Para hacerle la comida No, no, no No, quiero descansar Eso por mucho tiempo Si tenés que elegir un tema Para escuchar ahora En este momento ¿Qué tema elegirías? Una canción Que me representa En este momento Actual de mi vida Porque en realidad Vivimos siempre Con muchas canciones Que nos pueden representar O nos pueden marcar Un momento, ¿no? Pero un momento actual Para hacerlo más allornado Y no hablar siempre Del pasado El pasado Sí, sí Podría ser un tema De Alejandra Guzmán Que se llama Libre Bueno Libre Bueno, vamos entonces A escuchar el tema De Alejandra Guzmán Libre Y después Volvemos Para seguir charlando Con Paloma Val Punto intermedio Entre un loco Y un cuerdo Ahí me encuentro yo Punto intermedio Entre el cielo Y el infierno Lo siento Es mi mundo intermedio No me asustes Por venir ¿Para qué voy a sufrir? Por algo incierto Lo que tenga que sonar Ya sonará No me amargues más Yo me has conocido ayer Yo no Te engañé Libre como el viento Un mundo por andar Libre Libre como el viento Nada me va a hacer cambiar Siempre buscando causas perdidas Por las que luchar Por las que luchar Mi corazón va tatuado de heridas Sentidas Y puede tanto amar No suelo desperdiciar No suelo desperdiciar Ni una sola oportunidad Que se me presentar Que se vive solamente una vez Tú lo sabes bien No me has conocido ayer No me has conocido ayer Yo no Vengané Libre como el viento El mundo por andar Libre, libre, libre como el viento Nadie me va a hacer cambiar No busco una explicación No le hago caso al corazón No mames tan como soy Libre, libre como el viento Del mundo por andar Libre, libre como el viento Nadie me va a hacer cambiar Libre, libre como el viento Del mundo por andar Libre, libre como el viento Bueno, terminamos de escuchar el tema de Alejandra Guzmán Libre, ¿por qué elegiste este tema, Paloma? ¿Por qué elegiste este tema? Y este tema es como venimos hablando en el anterior bloque Esta canción me hace identificar un antes y un después en mi vida Lo que fue una relación de casi cinco años Un quiebre, el antes y el después Esta canción me marcó porque es lo que yo siento, ¿no? Es una persona libre, libre como el viento Como de poder hacer cosas que antes no me animaba a hacer o no podía hacerlas, ¿no? Experimentar nuevas puertas, abrir, buscar nuevos horizontes Eso es lo que me hace ser esa canción Entonces me identifica, es como un himno Un himno del momento que estoy viviendo, ¿no? Capaz que no se va a hacer para toda la vida Pero es como que yo Suena un poco obvista, pero es como que yo deseaba De mucho tiempo, esta cosa de estar libre De no estar atada a nadie, no tener que serle fiel a alguien O ser el, ¿no? El protipo de modelo de una persona Es como que era algo reprimido Es como que vivía los últimos tiempos En una relación que fue tan feliz en su momento Pasó a ser, no un infierno, pero pasó a ser este Como aburrida, como que hubiera más de lo mismo Se fue degastando, digamos Y se fue degastando mucho La rutina, la convivencia Peleas por cosas absurdas, ¿no? Pero yo creo que eran peleas por el agotamiento Que teníamos la relación Y era una relación de un tira floje también Porque era ahí Recién hablaste de abrir nuevas puertas ¿Y qué puertas te gustaría abrir? ¿O que se te abran en lo que vos soñás? ¿En lo que vos proyectás? ¿En lo que vos querés? En nuevas puertas en hacer cosas que Capaz que antes no podía hacer por falta de tiempo O porque también no me inspiraba a hacerlo Como puede ser volver a hacer radio ¿No? Que es algo que a quien nos gusta Tomar clases de canto Que me encanta Y voy a empezar el mes que viene Ah, qué bueno El mes que viene si dos que le arranco con la profesora Verónica Ese es el objetivo Sí Poder hacer radio Tener mi propio programa Y bueno, hacer música O todos los emprendimientos que pueda tener en la vida No decirle no a nada Vivir la vida Creo que estamos en una edad O yo estoy en una edad ya Que se puede decir que Yo no quiero Esa mochila de De hacer cosas como para agradar al otro Quiero hacer cosas para agradarme a mí misma Para que me llene a mí Claro Tanto profesionalmente Como en el ámbito íntimo Hacer cosas para mí Que me hagan feliz a mí Mimos Mimos para el alma de una Que eso es lo mejor que podés hacer Es empezar por sentirte bien vos Por sentir que vos estás haciendo algo Que a vos te llena Y no tratando de Endulzar la mirada del otro Que es lo que siempre pasó en toda la vida Intentando de agradar al otro Decir lo que uno siente decir Lo que te gusta Lo que no te gusta Y nada Decirlo No vivir encasillada tampoco Claro, bueno Igual nunca fuiste de tener pelos en la lengua No, siempre fui muy violeta con todo Pero vos sabés muy bien Pero bueno El tema es También evitar el conflicto Porque tantos conflictos tuve en mi vida Y como que yo estoy cansada Y no me quiero perderme más Como te dije No quiero perder más de mis amigas De vivir momentos Con gente Que en tantos años Las perdí Porque No porque él Si no me haya obligado Si no por el hecho de que Uno a veces elige ¿No? Estás tan enamorada Que a veces decís No, yo quiero estar con esta persona Y dejas de lado todo Vos sabés muy bien Sí, sí, sí Uno deja todo de lado Y no quiero dejar más Y no quiero dejar pasar la vida De compartir con amigos Con familiares Porque lamentablemente Hoy están Mañana no están Y hablando de la vida Si tuvieras que decir La vida no me dio ¿Qué no te dio la vida? Se van a enojar Pero no importa Yo no soy de esas Trump Que dicen Ah, estoy orgullosa de ser Trump De toda la cosa No Me hubiera gustado ser Mujer biológica Esto te lo dije siempre Sí, sí, sí Pero bueno Una se adapta A lo que es ¿No? Y a lo que tiene Pero bueno Me hubiera gustado ser Ser mujer biológica Creo que Tendría Otras puertas abiertas Otro tipo de ritmo de vida También Verlo por ese lado Da un poco de miedo Porque ¿Cuál es el librito De la mujer biológica? A ver Sí, es el casarse Tener hijos Un marido Casa Familia ¿Y son felices? Bueno Y muchos fijen Sí También por ese lado no Se ve la mujer biológica libre Rompiendo ese esquema ¿No? Ese librito estricto Que tienen Esa doctrina que tiene La mujer biológica De casarse Tener hijos El mandato social De De casarte De blanco De la fiestita El vals No, no, no El arroz No me gusta eso Que te tiren el arroz No me gusta Jamás me gustó Tampoco Que hoy en día Podemos casarnos Y todo Con las leyes Que tenemos ahora Gracias a estos gobiernos populares Ni así Nunca es mejor casarme Jamás me casaría Nunca Nunca Tuve oportunidades Ya sabes Sí, lo sé Pero las pensé y no Llevándote a A lo que vos Digamos así Me estabas contando De tus aspiraciones Del canto De que vas a hacer radio Porque Dios mediante El año que viene Tendrás tu propio programa En el que vos Puedas desarrollar Todas tus actitudes Artísticas Todo lo que vos sentís Si querés Lo vas a proyectar En eso ¿Qué otra cosa más Aparte de todo eso Podés vislumbrar O anhelar Para tu vida? Es muy privado No sé si va a decirlo Pero bueno Me gustaría Abriendo mi corazón Con vos Me gustaría Poder terminar Bien, bien Mi casa Es algo material ¿No? Sí, sí No, no es algo Poder terminar Bien, bien Mi casa Como yo quiero Para sentirme yo Al 100% A gusto y cómoda Y hacerme Cosas mías personales Alguna cirugía Que otra Algunas cosas más Para sentirme yo bien Es como Como digo Una cuando se separa Quiere una verse bien No sé Siempre vas por ese lado No sé por qué Sí Pero cuando una Se determina algo Siempre una quiere Volver A sentirse bien Y bueno También sería como proyecto ¿No? Hacerme algunas operaciones Algunas cosas Que me hagan sentir bien a mí Esa sería como meta Sí Como algo ¿No? Más allá de todo ¿No? Como vos decís Vamos a hacer radio Sí, sí O estudiar canto O cualquier cosa O actuación Pero sí Hacerme Algunas cirugías Y terminar bien mi casa Bien como yo quiero Muy bien Y ¿Qué defectos Y qué virtudes Tiene Paloma Val? Una buena virtud Que si vos me pedís Que te guarde un secreto Yo te lo guardo Y si me pedís Que te ayude Te voy a ayudar Pero donde me la haces Chao Me la pagás Me la desvejo bro Y una Y un defecto Que soy muy intensa Bueno Por eso se puede Mejorar Sí Eso va de parte De la otra persona Claro Esas cosas Se pueden mejorar Creo que Muchos defectos Hay Pensándolo bien Muchos defectos Pero todas tenemos Defectos Sí, sí Todas tenemos defectos Sí, sí Es cuestión de trabajarlos Trabajarlos Y pulirlos Claro Buena terapia Y si tendrías que borrar Una parte de tu vida ¿Qué parte borrarías? No quiero estar mucho En detalle Pero Volver el tiempo atrás No haberme puesto En pareja Con una persona No voy a dar Ni tiempo Ni nada Sí, sí, sí Que quede a la gente De su imaginación No haber cometido Estar con una persona El error No de haber aceptado A una persona Cuando tenía Otra persona Que me ponía El mundo a sus pies A tu respuesta Sería que Puedo arrepentirme De eso De tener una mala elección Una mala decisión En mi vida De jugármela por alguien Que no es que Te puedo decir No se lo merecía Porque Lo amé Me amó Pensándolo en frío Hubiera sido todo distinto Si yo hubiera aceptado A otra persona En mi vida Entonces de eso Me voy a arrepentirme siempre De no haberme jugado Por una persona Que encima Lamentablemente No está más En vida Eso puede ser Como un arrepentimiento Que lo tengo Claro pero Priorizaste el amor Priorizaste el amor Estaba con alguien Mucho más joven que yo Y el metejón En el momento Que el metejón Se transforma el amor Y bueno Todo lo que paramos No quiero dar nombres De quien Ni nada No, no, está bien Nadie te pide los nombres Tampoco Ni las situaciones Ni los momentos Nada Es hablar de lo que vos querés Y hasta donde vos quieras Y la persona Que me puso el mundo A sus pies Fue un gran error Bueno pero viste Que dicen que las cosas Pasan por algo Te deja tus experiencias Si, si Quizás Pasó porque tenía que pasar Y aquello no era Lo que tenía que ser Que tampoco fue un error A ver Hablando de una relación De casi cinco años Tampoco fue un error Ni que me engañaron moralmente Ni que me estafaron Ni nada por el estilo Fue una muy buena persona Pero bueno Fue una mala decisión mía ¿No? Que en ese momento Era importante Y yo me jugué Por una persona ¿Qué parte querés olvidar De tu vida? Aunque ya me la contestaste Con otra pregunta Que yo te la hice Pero quiero ir a algo más Profundo Que quizás no lo quieras Hablar igualmente Pero bueno Se va a respetar Lo que quieras decir O no ¿Qué parte quisieras No recordar Todo el tiempo O que te hagan recordar Todo el tiempo ¿Qué es lo que no te gustaría? Que te hagan recordar ¿Quién fuiste Hace mucho tiempo? ¿O si te gustaría Que te lo hagan recordar Para saber que vos Sos esta persona Gracias a aquella persona Que quedó atrás ¿Qué no me gusta Que me hagan recordar O que me echen en cara? No Que te hagan recordar ¿Quién fuiste? Porque gracias a ¿Quién fuiste Sos quien sos hoy? Si te gusta que te hagan recordar ¿Quién fuiste En un momento? Y ahora Es que no fui Y quien soy Gracias a tal persona Sino que creo que uno es Lo que siente ser Lo que quiere Y creo que nadie Lo obliga a nadie A hacer algo que no quiere hacer O que le gusta hacer Puede ser un impulso O sea las personas Te pueden aconsejar A lo que vos querés ser Pero nadie te tiene que decir No, vos tenés que hacer tal cosa Vos tenés que ser gay Vos tenés que ser lesbiana Vos tenés que ser tramps No va por ahí Si no Si es por la cuestión De género De lo que estamos hablando Claro, no, no A lo que yo me refiero es Si a vos te molesta Que te recuerden Quién fuiste Y que gracias a Quién fuiste Sos quien sos hoy A eso me refiero No, no, no No me molestaría No No, sin darle al respeto No No porque Cada uno aporta ¿No? Cada uno aporta No, vos tenés que hacer esto Vos tenés que hacer lo otro Vos tenés que ser O sentirte Como vos querés sentirte Pero siempre son consejos buenos Claro No puedo decir No, si me molestaría Distintas ideas Se me echan en cara Claro Que te puedas decir Yo te pagué una cirugía Y haces a mí No sé Un ejemplo Tenés unas prótesis divinas Sí A mí sí Me molestaría Pero como me lo pagué todo yo Así que No hay nada que pueda decir Todo fue tu trabajo Tu esfuerzo Sí, sí, sí No hay nada que reclamar ahí Nada que reclamar Aunque vos fuiste partícipe En su momento Me diste una mano En su momento Y jamás me echaste en cara Ah, no Bueno, no estamos hablando No, no, no Pero si no va a hacer La gente va a querer saber Bueno, no sabemos Lo que les quiero decir Bueno, Paloma Estamos terminando ya Desde casa Bueno, no sé Si vos querés Quieres hablar de algo más Quieres contarnos algo más No sé Eso Creo que daría a pie Para otro Otro pensar más Más adelante, ¿no? Sí Para seguir Profundizando Sí, sí Porque hay mucho para hablar Bueno, vamos a recordar Que vos sos mi amiga Desde hace muchísimos años Yo sé muchas cosas de vos De toda la vida Como vos sabés de mí Yo quiero ser respetuosa Y no ir más allá De lo que me permiten Los códigos de amistad, ¿no? Claro No puedo hablar de algo Que vos no me permitas hablar Más que nada Porque estamos en el vivo Claro Obviamente Igualmente Vos no sabías Lo que yo te iba a preguntar Porque hasta último momento No supiste Bueno Pasó como con todas Todas las invitadas Desde casa íntimo Que se prestaron A hacer este segmento Pero ninguna Nunca supo Qué era lo que le iba a preguntar Y bueno Y todas se prestaron Como vos A contestar A abrir el corazón A contar su verdad Desde su óptica Y bueno Yo creo que la vida es eso Es compartir Es que el otro Te pueda conocer Un poquito más Y no prejuzgar Exactamente Y no prejuzgar a la persona Por lo que pueda elegir Por lo que pueda aparentar Por lo que pueda hacer Por lo que no pueda hacer Sino aceptar a la persona Por lo persona que es Nada más que por eso Todos somos personas Y todas tenemos defectos Todas tenemos virtudes Nos equivocamos Lloramos Joramos Juteamos Odiamos Pero es parte de la vida Y también es parte de la vida Saber Saber adecuarnos A los momentos A los tiempos Y bueno Transitar Lo mejor que se pueda A la vida Antes de cerrar el programa Me gustaría No dedicarle Sino hacerle una mención A una persona Que quise Y Que quiero mucho Se puede decir ¿No? Sí Que creo que es la persona Que Nos dio esta oportunidad Porque sin esa persona No Capaz que ni vos y yo Estaríamos sentados acá Ni Alex Ni nadie Y siempre Recordar A nuestro gran amigo Que fue Aldo Zumbo Y decirle gracias Por tantos años de amistad Tantos años de amistad Que bueno Que lo llevamos Mejor dicho En mi caso Vos también Pero en mi caso Que lo llevo Siempre en mi corazón Que siempre está En un momento De mi vida Ocasiones Siempre aparece La voz de Aldo Es como que Es como un angelito Que siempre está Ahí Y no quería dejar Pasar de nombrarlo ¿No? Porque fue una persona Que quisimos mucho Y poderte Si estuviera presente Aldo ¿No? Le diría Le pediría perdón Por no haberle dedicado El tiempo suficiente Que se merecía Y eso ¿Y eso a qué va? Al hecho de volver A tu pregunta anterior ¿No? De que las cosas Que te arrepentís Y bueno El tema de las parejas Las relaciones Que una deja de lado A familias Amistades Si en un momento Estás acá Escuchándome Que estás presente Te pido perdón Por haberte No digo descuidado Porque estuvimos siempre Conectadas Siempre estábamos juntas Vos sabes muy bien Sí, sí Pero no capaz De la forma intensa Como soy yo ¿No? Capaz que hubiera sido Más todavía Hubiera estado Muchos más En más momentos Y sí Porque Aldo Fue el generador De No quiero llorar Fue el generador De todo esto Él fue quien nos acercó A este momento De la radio A este tiempo A este nuevo tiempo De la radio Donde todo es Distinto a la radio De los 80 90 Él nos acercó Él nos dio Ese empujoncito Ese empuje Hacer las cosas Para decir Se puede volver a hacer esto Quiero que hagas aquello Retándonos a veces Diciendo No, ay, te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Leé, leé, leé Leé Bueno Cosas que por ahí En ese momento No le prestábamos Tanta atención Y decíamos O por lo menos En mi caso Decir Bueno, yo lo hago Como me sale Y ya está Si total lo estoy haciendo Pero bueno Son enseñanzas Que nos dejó él Y bueno Y estamos acá Gracias a él Gracias a que él Generó todo esto Y seguimos acá también Gracias a Alex Martínez Que él tiene el legado De mantener la radio De algo En adelante Por supuesto Y cumplir el deseo Que él quería siempre ¿No? De que se mantenga la radio Sus proyectos y todo Sí, por eso sigue la radio Sigue estando Y seguimos haciendo Lo que él quería Bueno Paloma No quiero llorar No quiero llorar Este Bueno, acá estamos terminando Entonces el íntimo Yo, como a cada persona Gracias por estar conmigo En mi vida A pesar de todo Y tantos años Gracias por estar Tantas peleas Tantas peleas Bueno, yo soy muy llorona Así que en cualquier momento lloro Así que bueno Me río porque no quiero llorar Rígase, rígase Es un palete de comedia Sí Bueno Gracias Y hasta aquí llegamos Con el Desde Casa Íntimo Nos encontramos En el próximo Con nuevos invitados Chau 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 Y así pasó El Desde Casa Íntimo Un hermoso Desde Casa Que no me costó tanto Porque como yo la conozco Papaloma Entonces me fue mucho más fácil De hacer preguntas Porque conozco de su vida Conozco de todas las cosas Que pudo hacer Y de las que va a seguir haciendo Así que bueno Fue uno de los de casa más Desde Casa Íntimo Más fáciles de realizar Porque obviamente yo la conozco Y me facilita mucho las preguntas Con las demás personas Que por ahí no las conozco En profundidad Tuve que ir sondeando Cómo llegar y preguntar Pero bueno Me encantó hacer Este Desde Casa Íntimo Y el sábado que viene Va a haber otro Va a haber otro Vamos a ir poniendo Todos los sábados Un Desde Casa Íntimo Porque el 17 Es el último programa Es el último programa que vamos a hacer De este año Y volveremos en enero Febrero, marzo, abril Mayo, no sé ¿Cómo? Ah, ¿y yo qué dije? Ah, bueno El 17 de diciembre Va a ser el último programa De Desde Casa De este año Volveremos en enero Supongo Si Dios quiere Así que desde acá Al 17 Van a ir todos los sábados Un Desde Casa Íntimo Con las personas Con las que yo ya he hablado Así que bueno Nada más que eso Y vamos